Música En las playas de bañado, con amigos que vivían En los calles y abajo de sus olas, y se fue con los cantos En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían En las playas de bañado, con amigos que vivían ¡Suscríbete! 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 ¡José payments! ¡Suscríbete! ¡José toplado! ¡Suscríbete! ¡iken Bar Behind! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yleón ¡Bravo! 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 ¡Quebradita, quebradita! 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 ¡Quebradita! ¡Quebradita, quebradita! ¡Quebradita, quebradita! ¡Quebradita, quebradita! ¡Quebradita! 3 9 9 1 2 1 2 1 3 1 2 3 S El mundo vuelve a traer Esta es el pueblo Está el pueblo ¿Vora? Esta es el pueblo Es mi ando Pero es la team me 5 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!